Aplausos Bien, bien, bien ¡Que me cambiaste la vida! ¡Vamos! ¡Vuelviendo! Va mal, ¿eh? Va mal No vayan a pelear No, no ¿Y por qué? Yo ¿Y esa adquisición? Ah, no, me la dio Eduardo Estrella ¿Ah, sí? Sí Yo andaba en la campaña ¡Ego algo! ¡Dame algo! Me dijo, agárrate de ahí Me la tiró de la patana Agárrate de ahí Porque ellas son de... 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 Y ella no es... Ya ni era la del anuncio Que se come a los... Mira, mi mamá votó por este Sí Pero ya yo no está Ellos van a ver... Se la van a ver conmigo en la suena Sí, sí No quiere ser reformista Bueno... Es que los policianos votamos ¡Anímate! ¡Anímate! Pues yo tengo otra cédula Tú paga una botadita Eh... Vamos a ver... Si es por Eduardo Te voy a echar 6 votos ¿Dónde tú no puedes votar en esta urna? Bueno ¿Apartate? Esta está viciada Ah, pues también Está bien Bueno, no tenemos suerte No, no, no Después que nosotros comamos Sí Estás inquieto Estás inquieto Estás inquieto Ya vendrán los inspectores Yo voy a hablar No, aquí... En este... En este... En este... En este... Son bellos los atardeceres Dios mío Dios mío Y lindos los amaneceres Pero este no es el viejo El fracatado Sí, sí Don Miguelo Sí He venido al cuartel A saludar a estos bellos seres ¿Qué tal muchachones? ¿Cómo están? Él parece que se casó viejo Sí, sí Muy mal Cabo a su lado He venido para decirle Que estoy en una campaña Pro Cuartel del Cabo Ah, sí, ¿cómo es esa? Para ayudar Porque yo sé que la economía No está bien ni en el cuartel Y he venido a organizar No, no, no Denle un efectivo y váyase No, no, no He venido a organizar Una orquesta que se va a llamar La Preso Band ¿Cómo esa vaina? Porque es un negocio Sí, cuando... Aquí hay artista Ah, yo... Y me... Mira uno ahí Artista Metafóricamente hablando Ese es un artista Pero muy metafórica Con la cara de parásitos Pero artista Sí, sí, sí Ese es un halago para mí Pero muchacho Que lo repienta Algo es algo para él Y ahora En tiempos de política Me he inspirado Con los tiempos de política Y me refiero No a todos los políticos Porque hay políticos muy serios ¿Cuál? Dime dos Dime dos Dos de la mano Te lo voy para cien mil Dos, dime ¡Bandido! ¡Bandido! No le de, maceta No, maceta El fuerte chucho Que estaba aquí Allá atrás No le de Sigue Me voy a referir Porque he tenido Una inspiración La musa La musa se me ha desbordado Ojalá y lo ahogue Y tengo un poema Que quizá Se lo voy a regalar a ustedes Para que se lo vendan A los políticos Al hermanotazo Que hace vaina Oiga eso Yo estoy seguro Que van a hacer fila Todos en la campaña Para recitar Este poema Yo no he visto El primer poeta rico Jejeje Bueno Yo no vivo bien Como poeta Pero de día Yo soy el que manejo La guagua fúnebre Sabía yo Que te había visto en algún día Sí Hasta eres el chofer Del carro fúnebre Yo soy el chofer Chofer El poema Para que se lo venga Un político Malintencionado Dice Al tonto Dejarlo tanto Y al inocente Inocente Y al que se dejó Ver Seguirlo jodiendo siempre Está bonito Ahora dime el poema El poema El poema Este es el poema Busca el chucho El chucho El chucho El bendito chucho Que yo tenía aquí Hay otro que dice Rasquen Rasquen Que rasquen Político Rasquen Que rasquen Y no fuñan Rasquen Que rasquense Bien Pero háganlo Con sus uñas Y no fuñan No fuñan No fuñan No fuñan No fuñan Esto no es Es la menor Es la menor Necesidad posible Es la menor Es la menor Necesidad posible La menor El chucho Supongo Y no fuñan Una para comer a los moralistas para que frenen almacenes y a muchos oportunistas y le vamos a ayudar dijeron, pero no tiene que dar dijeron, la queja y la razón dijeron, para poderlo frenar dijeron ha visto cuánto cuesta la leche eso me da miedo y cuánto cuesta una libre de chucar hay que comprarme enredo y cuánto cuesta una libre de pollos que tiene a coger vuelos y como roban los especuladores eso no da mi pueblo y cómo aumentan los apagones en culiña mi abuelo y ese dólar que sube y sube y ese dólar que sube y baja como así fuera un juego y a los que aumentan la gasolina y a los que aumentan la gasolina y a los que aumentan la gasolina agarren los bolos que la gente lo va a matar ¡Suscríbete al canal!